Arpa Maestro Viene el arpa sonora Vengo a pegar este grito al tanero Y acoplao con el gañote clarito La pura esencia del lleno Porque ya sí seis rayitos Nací y quedó en el campo Precanto desde chiquito Donde se forman los hombres Con reglamentos estrictos Y en cualquiera circunstancia Le llenan los requisitos Humildad de nacimiento Y en el trato sencillito Como la misma llanura De leyendas y de mitos La que rompuló gallego Lo dejó tantos escritos Llanura del Juan Parado Pajarote y Juan Primito Les quisieron recorrer en un caballo Mancita, dale el paso real Al hierauca A la costa de guariquito Rincón del guarico adentro Donde se ven y se ha visto Apartando los rodeos De 50 mil y pico Ahí disfruta los llaneros Del llano en lo más bonito Cerquito de esos lugares Nació este niño tan listo En el listo lleno alto Jamás se olvidó en su sitio Allí mis primeros pasos El año 65 Hoy le agradezco a mi padre Por que me quedaron un sanito Con alcohol, tema y cariaco Y sacocho de curito Y por mantenerme así Gracias a mi Dios bendito Arpa, arpa, arpa Que me brinda el sueño Que me la copla y el goropo Esta noche me lo sueño ¡Viva! 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 ¡Gracias!